Nos hemos venido al staff de Regaber porque vamos a conocer de primera mano cuáles son las expectativas y novedades que ofrece esta empresa. Nos encontramos con Pablo Catícero, que es el director de marketing. Buenas Pablo, cuéntanos cuáles son las expectativas que ven en el próximo año de diciembre. Buenos días. A ver, la intención es poder mostrar todo lo que son las últimas tecnologías que nos permiten una agricultura mucho más sostenible. Llevamos 45 años trabajando, emitimos el reno por motivos, que era un gran avance y a día de hoy estamos descubriendo esas últimas tecnologías, principalmente en la nutrición, que nos van a permitir consumir menos agua, consumir menos combustible, utilizar mucha menos energía, de forma que remontamos también la huella de carbono y en definitiva ser mucho más sostenible y mucho más sostenible es a la hora de conseguir más combustible. ¿De qué son las novedades que presentáis? ¿Cuál sería nuestro consejo? A ver, tenemos muchas novedades. La verdad es que es difícil poder hablar solamente de una. Tenemos nuevos emisores, nuevos exposores, nuevos temas de filtración y una subvenenidad ya en Vega. Vega es una plataforma digital que lo que nos permite es acumular toda la información que tenemos en nuestra parcela. Una parte, bueno, una parte de información climatológica va a unir información de presentantes, va a unir información de protección de cultivos. Bueno, tenemos toda la información pues en la mano a nuestra mano, ¿no? Toda esa información la tenemos. Podemos repetir lo mismo que el mismo cultivo, si no es satisfactorio de este año, podemos repetir de alguna forma lo mismo porque tenemos esa información y creamos una herramienta que va a ayudar muchísimo a ser mucho más eficiente. Bueno, pues para ser más eficiente yo les invito a que vengan a conocer esas novedades que hablaba Pablo al stand de Vega. Gracias. Gracias.